¡Nos vemos! El modernismo, la comodidad se ha metido dentro de las iglesias y se vive un tiempo en muchos lugares, hagámano, si fuera de mortalidad espiritual. Hay gracias que tienen nombre de la iglesia, que se devuelve con el cementerio municipal. Hay lugares donde no hay milagro, no hay señal, no hay prodigio. Hay lugares donde la presencia de Dios no se mueve. Hay lugares donde la manifestación de los mismos santos ya no está. ¡No va a matar el fuego! ¡No va a matar el fuego! ¡No va a matar el fuego! No voy a levantar a ti, Israel. Se cayó el capo. Bien. Bien. El mundo se va. Los demonios que trompetan se van. Y sigan. Los demonios que trompetan se van. Y sigan. Que la vieja. Dime. En el nombre de Jesús... Eso es lo que hacen los demonios. Destruyan los jóvenes. Eso es lo que hacen los demonios. Destruyan los vivas. Que no vente se va. Juana. De ahí muchísimo. Juana. Y en el nombre de Jesús, Él es libre, es libre, es libre, déjame un aplauso a Dios. Y en el nombre de Jesús, Él es libre, es libre, es libre, es libre, es libre, es libre, es libre. Y en el nombre de Jesús, Él es libre, es libre, es libre, es libre, es libre, es libre. Gracias por ver el video.